Hoy cumplo dos años de haber coronado Changó. Mi nombre, la hoja, es Upatini. Soy alejada de Lucrecia, la muy conocida de Marianao. Mi madrina Lucrecia es especial, lo más grande, la mejor madrina del mundo. Es consagrada con todos sus alejados, ante cualquier problema está presente, da muchas bendiciones. Tiene un corazón inmenso, de grande, para darle a Cuba y al mundo.